No importa que paso, si fuiste o no, la unica causa del problema No importa si creí, y tú ya no, ni quien lo decidió, ni la manera Oh, because I need you, I dream of you each night, I wait to be with you To be with you, and because I fear you, I'm longing for your touch Missing you so much, won't you come back to love? Sé que lo que el alma escribe no se borra, se queda en mí Y sé que lo que el mundo diga no me importa Sé que te quiero, sé que te espero No matter where you go, my love for you will grow Oh, I'm waiting so patiently Oh, I still hold on to this The memory of your kiss, though it may never come back to me Porque te pienso, y nada más importa nada Porque te siento, vivir sin ti no alcanza I know this feeling in my soul will never fade away My love will stay I know it doesn't even matter what the world may say I know that I love you, I know that I'm going away Y sé que tal vez murió Saber de ti es mi única esperanza Y sé que lo que el alma escribe no se borra Y sé que lo que el alma escribe no se borra Y sé que lo que el alma escribe no se borra Y sé que lo que el alma escribe no se borra Y sé que lo que el alma escribe no se borra Y sé que lo que el alma escribe no se borra Y sé que lo que el alma escribe no se borra Y sé que lo que el alma escribe no se borra Y sé que lo que el alma escribe no se borra Gracias por ver el video.